Oh, bonita Bati Bonita Rufian, compañero Madre mía, ya está con la broza de la Rufian, tío La Rufian, la Rufian La Rufian, tú Toda la Rufian Ay, la Bater Che, un respeto Eso es como si dijeras Eso es como si dijeras la Bati, ¿sabes? A ver, para empezar, mira lo que quieres subir ¿Y cómo coño quieres que salte eso con una moto? Ay, con una moto no sé, con una Rufian la saltas sin mirar Rubenillo se estapa en 3, 2, 1 Pero, a ver, a ver, aquí ya te has columpiado, eh, nada va a empezar, eh Pero, ¿por dónde hay que ir? Pues no lo sé, yo voy a probar una cosa Sí Hijo de puta Eh, hijo de puta Hijo de puta Se ríen como las viejas Pero que cerda eres, chaval Eres lo más putamente cerdo que hay, eh Eres lo más putamente cerdo que hay, eh Que bueno, tío Si es que me ha hecho volar, hijo de puta Se ha llevado a la hostia Eh, eh, que da GTA, ¿en serio? ¿Habéis hecho la guarra? Eh, ¿dónde vas tú? ¿Y tú qué? ¿Qué haces subiendo? Qué grande esto Eh, que aparezco mal, tío, ahora Escúchame, que esto no se puede pasar en moto, eh Esto no se puede pasar en moto, eh Esto no es para bicis ¡Madre mía! Esto no es para bicis ¡Corre, corre! ¡Corre, Boris! Es que esto es para bicicletas, tío Todo el puto respawn fail este que me está saliendo ahora mismo Este es para... Es para bicicletas O sea, una carrera a pie, se podría decir A ver, ¿vamos a darnos la vuelta? A ver, ahora sí, hostia ¡Homos muertos! Joder, chaval, como me ha pillado el rabonillo, eh Ya ves A ver... Espérate, espérate, Flow, espérate Esto a bici es jodido, eh Lo siento, Rufián, pero vas a ser una... Una buena amiga ¡Adiós! Eh... En moto no, eh Hemos dicho andando Sí, 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 voy andando ¡Ja, ja, ja, ja! He hecho que te esperes, tío Pero que ha sido la Rufián Que era una motobomba ¡Ah, mierda! ¡Dios! ¿Qué es eso? ¡Hala, chaval! ¿Qué ha pasado? Serás cabrón No, yo no he hecho nada Serás cabrón ¡No! Y se tira Será gilipollas A ver, vamos a ver Aquí hay una moto Eh, estoy escuchando una moto, eh ¿Dónde está el punto? ¿Hijos de puto? ¿Está arriba o abajo? Arriba ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué hostia se ha dado? Toda la bomba de proximidad que dejáis ahí, eh Madditos cerdos ¡Oh, mira un misil! Tío, Stratos, esta etiqueta ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué haces en moto? Hijo de verdad ¿Qué haces en moto? El Stratos, el castigador le llamaban El pacificador Escuchame, tío ¿Me puedes dejar en paz? Cacho de guarro De Punisher me llamaban a mí De Punisher Eh, hijo de puta ¿Pero qué haces? ¡Déjame! ¡Que yo te he dejado un paz a ti! ¡Eh! ¿Qué quieres? ¿Guerra? Vas a tener guerra, compañero No, pero espérate Que coja el punto ¡Oh! ¡Me tiro! ¡Le he muerto en el aire, tío! ¿Sabes a quién beneficia esto, no? Ah, el Stratos Pues eso, estante quieto Pillamos el punto Y luego nos seguimos matando Ni puto caso No, no, ¿qué ha sido Stratos? ¿Qué ha sido Stratos? Sí, sí, ya lo veo Rovenillo ha matado con un fusil Sí, 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 sí Le has finiquitado tú, eh O sea, pero vamos No, no, pero te estabas cortando tú O sea, a mí no me jodas Con total alegría, además, eh No te has cortado ni tres Oh, madre mía, tío Es que me va a traer aire Es una muerte La clave está en Stratos Escúchame, a Stratos me acaba de matar A Stratos ya los ha pillado, eh Chan, 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 chan Charan, charan Te tengo pillado por los huevos ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Esa de puta Tú, tío, es que esto es imposible de pillar Vamos, que el Rovenillo se ha pillado ya Mira, mira, te estás descuidando a Rabonillo Y te está pillando No, no, eres No lo soy capaz de coger Pero si ya lo has cogido, de gracia Si te está moviendo No, que no, que no Que estoy aquí y no soy capaz No ¡Ja, ja, ja! ¡Hala, hala, hala! Como me ha pillado a Rabonillo Ahora sí, ahora sí Y una pregunta, ¿qué haces ahí? ¡Ah, sí! ¡No! Mierda Ahora hay que subir Por donde hay que subir Ah, vale, por aquí, por aquí ¡Stratos, ataca! ¡Ataca! Mira cómo corre con la moto Mira cómo corre con la moto ¡Dios, qué hostias ha dado, chaval! ¡No, no, no! ¡Estratos! ¡Eh! ¿Cómo eres tan guarro, tío, de ir andando? O sea, en moto Tomad por culo ya O sea, si te he visto con la moto ¿Vas con un efecto retardado, compañero? Porque hace media hora de eso ¡Ah! Mierda, me he caído Me acabo de estazar, chaval ¡Qué hostia! O sea, yo no me bajo de la moto Yo me caigo de la moto ¡Vale! ¡Pero esto qué mierda es! A ver, por aquí ¿Vale? ¿Vosotros de puta queréis venir aquí? ¿Pero cómo vamos a ir, compañero? ¿Tendremos que dejarte último a ti Para que te hagas un bonito NF? ¡No! ¡Me estampo! ¡No lo sé! ¡Me estampo! ¡Vamos, el pasillo de la muerte! ¡Uh! ¡Volete, roberillo! ¡Estoy a un toque! ¡Adiós! ¡Ay! ¿No te quedo claro en amigos a hostias que soy inmortal? ¡Venga, hasta luego! ¡Dios! ¿No te ha quedado claro en la hostia que me acabas de meter? No, no me ha quedado claro, compañero Pégate otra A ver Me acaba de morir Vale, genial Me he suicidiado Me he suicidiado Pero en verdad, en verdad me he suicidiado Ha sido un suicidio técnico Porque hago así, pillo este punto y me voy con la moto Comprendo ¿El Stratus dónde está todo esto? ¡Pua! A tomar por saco El Stratus está lejos, lejos El Stratus ya no es lo que era No, no ¿Qué hago? ¿Qué hago manqueando de esta manera? Madre mía, chaval Todo el parkour con el casco puesto, eh Ya ves, eh Oye, y ahora Vale, ahora ya Ahora sí Ahora hay que pillar la moto Ah, no, 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 no Espérate, todavía no Todavía no hay que pillarla Rubenillo ¿Qué tal, amigo? Comprendo Por ahí A ver Estamos ya fuera del recinto ferial ¿Qué dices, chaval? Sí, sí, sí Un recinto ferial, tú A ver Madre mía Encima me ha tocado asumbrar Uy, no me ha dado tiempo a apuntarte Lo sé Tranquilo A ver, pero que si me hubiera dado tiempo Te habría matado, eh Eso pasa Lo sé, lo sé Comprendo No pasa nada A ver No cogerás Stratus y no será un bonito NF Hijo de puta Hijo de puta Me estoy dispuesto a correr ese riesgo Vale Pues córrelo Vamos a coger falta Intente Ah, vamos Rabonillo Hasta luego Toma el por culo No, no No, no No, no No, no No te has reventado No está el punto, tío Ah, hostia, chaval Venga, salud Vale, hay que volver a hacer esta mierda Eh, espérate, espérate, espérate No se puede, eh Como que no Que hay doble, que hay doble Míralo Que hay doble de qué Este es tonto Es que yo no sé dónde estáis aún Ah, yo ya sé por dónde se va Hostia, chaval Se nos ha ido la plaza con esto Que flipas Vale, vale Se nos ha ido o no Se te ha ido Se te ha ido Se te ha ido Eh, que cojones Espérate, por aquí no es Si, si, es que es por ahí, si Que no, que no, que no es por ahí Como mierda ¿Quieres que subamos ahí arriba? Eh No tiene ningún sentido O sea, yo no se lo encuentro el sentido, vamos Ni puta idea Vale, Stratus ya está aquí haciendo el mongolo Toma, chaval Va con un coche Y lo peor es que, bueno ¿Vas con un coche, Stratus? No, yo no Pensé que eras tú No, hay un tío paseando por aquí en mitad de la carrera Sí, sí Vale Rabonillo Ya sé, ya sé cómo, 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 cómo se coge el punto, eh Y me lo dices ahora que estoy arriba No, te lo digo ahora que estoy cogiendo el tercero siguiente Comprendo A ver, estoy subiendo por unas escaleras No sé si hay que subir por aquí o no, eh Ah, sí, sí, mira, mira Escúchame, esto es para hacerlo andando, eh No me jodas Mierda, no muere Jajaja, lo he pillado Madre mía, Rubenillo, qué manco eres, chaval Sí, eh Por Stratus Mira, Flow, lo que has conseguido matándome todo el rato, tío No te preocupes, yo ahora hago justicia y mato al Stratus Mierda Es que estaba un toque, estaba un toque de palmar Eh, que me caigo Eh, Flow, cómo te has subido, no me deja subir al contenedor Ay, compañero Por las escaleras Ay, Stratus Comprendo Ah, que me caigo Jajaja Sí, te he visto caer Qué hostia me he dado Oye, ¿qué hace, qué hace Stratus por ahí con una moto? Me he caído ¿Me ha desgraciado? Me he caído Tú sí que eres un caído Escúchame, por aquí no se puede subir ¡Que me caigo otra vez! Por ahí no se puede subir No va por culo No se puede, no se puede subir O sea, te ha puesto la moto Al lado de donde hay que saltar Jajaja ¿Yo? ¿Qué dices? ¿Yo ahora aparezco aquí? Sí, sí, sí Pero si no es que hay que saltar Hay que saltar pero andando Tu tío, en serio ¿En serio? Entra tú ¿Qué? ¿Te has caído? Sí, mira atrás tú ya Ay, se me ha dado la vuelta a pisarme el cabrón A ver Si el problema es subir aquí ¿Cómo se sube aquí? ¡Ah, por aquí! Yo soy gilipollos, tío Espérame, esto con bici te cagas, eh No, no, con bici... Que te caga, vamos, te mueres Que estoy cazando andando, sí o sí ¡Eh! ¡Dios, chaval! Ya he llegado arriba Bueno, pues yo estoy abajo ya Revenido se ha suicidado Sí, básicamente Vale ¡Vamos, tío! Para subir esto, flipas, eh Esto a bici, chaval, es imposible ¿En serio? Hay que pegarse esta pateada Hay que pegarse esta pateada, dice Que no, que no, que no A ver, si son pateadas largas, coge la rufián y ganas ¡Oh! Sí, en el agua ¿Qué dice? ¿En el agua? ¿Cuál? Coge la rufián, compañero, en el agua A ver, espérate, le pongo el modo acuático y ya está, eh ¿Me estás queriendo decir que Rubenillo va primero? ¿Me estás queriendo decir que estás hablando con el increíble Rubenillo? ¿En el increíble Hulk? Bueno Espérate, ya lo voy a pasar Dice, bueno Bueno Espérate que no me puedo mover Ahora, ya estoy, ya estoy, ya estoy Vamos, escucha, esto es como una triatlón, pero solamente con correr y nadar, eh Hombre, claro O sea, en un duatlón y en moto también Es como una triatlón, pero en vez de con bici y con moto Eh, no puedo subir, no puedo subir, me he quedado pillado No, me he caído, me he caído ¿No sé subir? ¿No sé subir? ¿Ahora? Acabo de cagar ¿Qué, qué, qué manera de hacer ridículo? Por favor, venga tío, por favor Me cago en tu muro Por favor Como se indigna, eh Si, mira, tío, es verdad Si, mira, tío, es verdad Si te parece No, 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 que no se puede subir con las escalas estas Me he quedado buggeado, me voy a ahogar ¿Qué dices? Que te ha pasado lo mismo que a mí, tío Si, tío Te ha pasado lo mismo que a mí, yo también me he quedado buggeado Madre mía, macho Ahora, ahora me está pasando lo mismo que a ti, ahora sí Ahora me ha pasado lo mismo, ahora sí que me ha pasado lo mismo que a ti Eh, ah, vale, que estoy al revés ¿Dónde cojones está el otro punto aquí? Vale, paz hasta que subamos Ok, vale, vale, lo veo, lo veo, lo veo, venga, te voy a dejar en paz Ya Dios, acabo de morir Estrato, estrato No subimos ninguno, vamos a estar en un bucle En un bunker, sí Exacto, todo el bunker, tú Todo el bunker, ¿no? Vale, ahora sí que sí Ahora sí que sí ¿Qué me ibas a matar, cabrón? Nah, es verdad, no ¡Vamos de cabeza a la Wobble! Eh, no, no, eso sí que no hay que hacerlo por ahí ¿Qué dices? Yo me tiro de cabeza Estratos, ¿qué haces? Que esto ya es con moto, gilipollas Yo me tiro de cabeza, tío ¿Dónde está el rabonillo este? ¡Venga! ¿Lo has pillado? Sí Jojojojo Que tienes que hacerlo con la moto, tú Vale, 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 comprendo Eh, hay algo que no me cuadra aquí No sé lo que es Te lo tienes que hacer con la moto Ya te veo ya, cabronazo Como que no acabas de saltar Que sí, que he saltado con la moto Pero que estoy aquí en la tuya, gilipollos Y he venido andando Ah, ah, pues yo qué sé O sea, me ha hecho toda la trampa el cabrón No, 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 que yo lo he hecho con la moto No, no, pero la trampa era hacerlo con la moto No flipes que Stratus lo ha visto Tú, tío, macho ¿Por qué no puedo subir? Al montículo este Vamos, vamos Tú, tío, fíjame, no me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Atención que llego a la meta Y primero Me cago Tío, no me lo puedo creer ¿Cómo has subido ahí arriba? Ahora Me cago en todo Que yo lo he hecho con la moto Otra vez Que eso le pasa hace una hora Ah, vale Ayy, Stratus, que bonito tener No, no, no se va a hacer NF Va a sufrir un poco más No, no Si Eso le sufre más, hazme caso A ver ¿Dónde está Stratus? Ah, por ahí está Por ahí lo veo, por ahí lo veo Va en su moto A ver Está dando la vuelta entera para no ir nadando Se tira Se da hostia Que va a hacer un NF Métete Que no, que no, que no hace NF Que va a morir Si, un capo yo voy a morir ¿Dónde está? Flow Flow Dale un NF, tío Uy, Stratus, tu cabeza está Muy, muy a juego, eh Si, ¿no? Si, 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 si A ver, en algún momento te tendrás que mover ¿Qué pasará? Después de la publicidad Escúchame, tío ¿Cómo es posible que te haya dado un tiro en la cabeza y no te hayan muerto, desgraciado? Porque llevo casco, quizás, compañero Pero si yo también lo llevo Al NF de Flow Ay, es que me da cosas, quiero matarlo No lo mates, al NF No, quiero, quiero Matarlo una vez más, por lo menos, quiero matarlo una vez Me va a matarlo ahora que están las escaleras Rápido, rápido, rápido Cállate, gilipollas Ahora sí que sí, ala, a todas por culo Venga, al terminar Adiós, vámonos, mi señor Tal NF de Stratus No, aún puede, aún puede lograrlo Si... Si se pone el traje de Iron Man y va volando Se le va todo el tiempo, nada más que en este punto Oye, a ver, chaval Solo para subir aquí Ah, venga, no, no, venga, venga Mira que rápido sube Si parece una lagartija Con lagartijas Vale, aquí en moto, aquí en moto Ya, 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 pero que va, no llego ni de coña Eh, 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 eh Encima salgo aquí, madre Me cago en su puta madre Ay, Stratus en éfido A tomar por culo Madre mía, como desiste el Stratus, eh Que se quiere dar un baño en el agua y no puede ni llegar Mira todas las motos que hay en el Stratus ahí atrás Hombre fracasado Hay dos motos ahí en el Stratus Siete mil pavos por quedar segundo, tú